Agárrate de la brocha, tronco loco Que sabrosa que es la charanga, la pachanga que rica es Muy bonita es también la samba, bossa nova y el twist también Pero el ritmo de cundia no tiene comparación Porque la cundia se baila al compa del corazón Es el ritmo de mi costa, música muy singular Porque cualquiera la goza, aunque no sepa bailar Óyela y verás Que sabrosa que es la charanga, la pachanga que rica es Muy bonita es también la samba, bossa nova y el twist también Pero el ritmo de cundia no tiene comparación Porque la cundia se baila al compa del corazón Es el ritmo de mi costa, música muy singular Porque cualquiera la goza, aunque no sepa bailar Óyela y verás Música 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 Música